Seguimos en la alimentación de la mona Hoy sábado 1 de agosto de 2020 Dele pues comida a la mona JJ Es lo que se arrime ese Es lo que se arrime Se metió y ya nos ganó La que sigue ahí Y ahorita el JJ le da por último Si usted no le da Esta es la que le gusta a ella Cojale esa verde Esa grande que tiene ella ahí en el hocico Kevin, cójasela Cojale esa ahí para que él se la dé Ahí está en el cuello de ella La grande Ahí esa, 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 esa Que la coge la otra la cogió Ahorita se la da Traigan la mona para acá Que Traigan la para acá Que la de el JJ Ahora ya quieres pelear ahí La comida Quiere pelear la comida ahí Venga Venga Venga, venga, venga No, vele Usted, vele hasta que ahorita ya come No, porque Y le está para arrastrando hasta allá Voy a esperar que terminen ahí Póngase la suavecito Respetaron yo Venga, venga Ya le puede, JJ A ver, dele, dele Sí, pero ya, ya, ya Acabó ahí, vean Va, dele Arriba, dele, arrima, dele Pero no le va a dar No le va a dar, no le va a dar usted No, que la de JJ Venga, pues dele el suyo Traiganlo Eso, déjese La que la coma a él ¿Para qué la suelta? A ella no le va a comer la mano No, que a ella no le gusta Sí, ya le gusta que la toque ¿Quién? Que se toque esta comida ¿Todo que la puedes? Sí, déjese La tuelta Ah Bueno, ya terminaron la comida Tenga, tenga, tenga Tenga, tenga Tenga, tenga Tenga, tenga Todos lo dejaron limpiecito Y ya nos vamos Este primero de agosto de 2020 Chao, mona Chao, nos vemos Saludos a la abuela Inés A la abuela Inés A Claudia, Otodiela, Matraca Saludos para ellos, oiga Para todos Para todos y todas, ¿no? ¿Para quién más, JJ? JJ, vamos a estar y le tomamos una foto Ella no le paga nada Ella no le hace nada No, vamos No, vamos No, vamos No, vamos a estar y le tomamos una foto No, vamos a estar y le tomamos una foto Gracias por ver el video.